Gracias compañeros, me acompaña el Pastor David del Cid Y es que como saben, cada día son, bueno, alrededor de unas dos mujeres en promedio las que están muriendo en nuestro país Y es por eso que el Pastor en estos momentos brindará un mensaje y reaccionará ante la ola de violencia que las féminas están atravesando en Honduras, Pastor Bien, es lamentable, es horroroso, es terrible lo que las mujeres están pasando en este país Solo en el mes de enero casi se contabilizaron 50 mujeres asesinadas Y es triste que las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres están levantando su voz pero como que no hay eco Las organizaciones gubernamentales que deberían de estar apoyando la lucha de estas organizaciones no lo están haciendo y si lo están haciendo es tímidamente La iglesia también tiene una responsabilidad enorme en visibilizar la violencia contra las mujeres fuera y dentro de las instituciones mismas Porque desgraciadamente esta violencia no solo es el golpe que se le da, no solo es el asesinato que es el extremo Es también la invisibilización y no reconocer que la mujer es un actor clave dentro de las diferentes instituciones sociales del país También se contabiliza que la mayoría de estos asesinatos, Pastor, provienen de sus parejas en el lugar Sus compañeros, ¿quiénes deberían en lugar de apoyarlas en todo caso? Bueno, eso es muy común, se sabe que es algún familiar, es alguna pareja la que ejerce violencia contra la mujer Y ahí obviamente la institución estatal, el poder judicial, los que hacen leyes deberían de estar estableciendo una normativa legal fuerte En contra de las personas que hacen esto porque se están aprovechando de la influencia que tienen Pero yo insisto, también hay otros actores que hay que visibilizarlos para que no se siga promoviendo la violencia contra la mujer Y usted muy bien lo dice, a veces hasta dentro de la iglesia se le dice a la mujer que se someta a su marido, que respete, que aguante Hasta que en determinado momento puede llegar la muerte Muchas gracias, es importante las palabras que nos ha brindado el Pastor David del Cid Referente a los asesinatos de las féminas Con este informe en cámaras de Alan Velázquez, les informo Nirvana Velázquez